esa que se llama tomara es un bosa lo vamos a hacer lentamente empieza en un mi menor como los acordes son disonantes lo vamos a hacer despacito entonces empieza ahí teníamos un mi menor mi menor la menor si siete dos siete una bajada en dos siete mi menor si siete ¿no? es decir toda la primera parte vuelve otra vez a si siete entonces es tomara que voce no me dispreza que voce no se dispreza nunca más de mi cariño es tomara que voce no se dispreza que voce no se dispreza nunca más de mi cariño es no se dispreza que voce no se dispreza 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 Y ahora hacemos un poquito más rápido para que vean la entonación que tiene el estilo de Baden Power Y ahora hacemos un poquito más rápido para que vean la entonación que tiene el estilo de Baden Power Y ahora hacemos un poquito más rápido para que vean la entonación que tiene el estilo de